Música Comienza el festival de la canción vocacional 2018 Una nueva juventud para una iglesia siempre joven Y nosotros nos encontramos aquí en el seminario diocesano Santo Tomás de Aquino Ya a pocos minutos de iniciar este gran festival Y me encuentro con O'Brien Zambrano quien es el seminarista de esta iglesia diocesana Y es el coordinador y el productor de este festival de la canción vocacional 2018 O'Brien bienvenido a este festival con el que se ha garantizado también un nuevo formato Bien, gracias Yepes, le damos la bienvenida también a todas las personas que vienen a esta actividad de nuestra iglesia diocesana Este festival de la canción vocacional que no solamente está en un marco de tilde musical Sino también está con una actividad más para apoyar el seminario que es la vendimia Le damos la bienvenida a todas las personas que han venido a venir a comprar, a venir a participar A venir a pasar un día totalmente diferente Y sobre todo apoyar nuestro talento musical, nuestro talento católico diocesano ¿Cuántos grupos musicales van a estar con nosotros? Esta tarde nos acompañarán ocho participantes, ocho agrupaciones Cada uno con una canción inédita, se van a presentar en el teatro del seminario Santo Tomás de Aquino Y van a presentar pues su canción Exactamente, algunas recomendaciones para la gente que nos va a ver ahorita Porque vamos a estar en video totalmente también en vivo a través de nuestra emisora católica del Táchira Y nuestro canal de Youtube Bueno, la recomendación primero es que apoyen Diciéndole a las otras personas que vean y que se metan en Youtube, ¿verdad? En Youtube para... en Radio Natividad Con respecto al seminario Otra cosa, que vamos a tener una nueva plataforma en la que se va a interactuar con el público Y se les va a pedir que participen en una premiación especial Esa premiación especial es en cuanto a las redes sociales Dependiendo de las redes sociales, de los likes de Instagram Dependiendo de cada agrupación, los likes que tenga Se va a hacer una premiación especial Entonces depende totalmente de ustedes O Brian Zambrano, coordinador de este Festival de la Canción Vocacional Y a continuación nos vamos con los grupos musicales Que van a participar en esta tarde Acompáñenme Queremos promover la música católica en nuestras dioses y San Cristóbal Por eso el Festival de la Canción Vocacional proporciona este nuevo formato Vamos a conversar con algunos de los grupos musicales Que esta tarde estarán representando a todas las dioses de San Cristóbal A las parroquias también de nuestra diócesis Y por supuesto a los grupos juveniles Y a las vocaciones hacia la vida familiar, consagrada o sacerdotal Así es que me encuentro con uno de estos hermanos de Abejales Vamos a conversar con cada uno de ellos Y también que nos comenten un poco sobre la experiencia De la preparación de este Festival de la Canción Vocacional ¿De dónde nos acompaña? Desde Abejales, municipio Libertador Con el grupo En Dios Sostenido Tratando de mantener la tradición ya varios años en esto Hace un año no se pudo Bueno, hoy estamos aquí otra vez Recuperando, recuperando esa trayectoria musical Cantándole a Dios En Dios Sostenido Ahora vamos a conversar con los hermanos del Mayor Ellos están con nosotros ¿Algunas expectativas para este Festival de la Canción Vocacional? Esperamos que el Espíritu Santo infunda su luz en nosotros Para que todo salga de lo mejor Tal y como lo hemos preparado ¿Nombre de la canción que van a interpretar? Evangelio Vivo Evangelio Vivo Ahora vamos a conversar con los de la casa Los del Menor, del Seminario Menor Ellos son del Bachillerato en el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino ¿Algunas expectativas para este Festival? ¿Qué espera de cada uno de ellos? Pues que den todo al máximo y que todo sea para la gloria de Dios Así es, ahora vamos a conversar con uno de los grupos nuevos ¿Qué queremos tal vez en este Festival de la Canción Vocacional? ¿Nombre y apellido dónde nos acompaña? Neison Montivel, acompañamos en la parroquia Nuestra Señora del Carmen de la Concordia ¿Género musical con la que va a interpretar la canción? Pues bueno, el género es una poca, un poco de combinaciones entre un rock viejo con un pop Un poco de balada, o sea una combinación buena para innovar en el Festival Siempre para el servicio de Dios Ok, ahora sí, esta gente me va a explicar a mí qué significa en Dios Sostenido Bueno, en Dios Sostenido no tiene mucho significado Ya que hacemos grupo en la parroquia San Miguel Alcanje de Abejales Y nace de allí ese nombre, ya que como grupo servidores de la iglesia Pues nace de allí ese nombre, ya que prácticamente pues el servicio y la entrega Hacia nuestra iglesia, como jóvenes, como verdaderos cristianos Le damos el sentido a las Eucaristías de los domingos de las 6 de la tarde ¿Por qué la necesidad de un festival de la canción vocacional? Yo creo que es como para demostrar el talento que existe, sí O sea, son jóvenes, somos jóvenes de espíritu algunos, sí Pero es necesario como saber y ver, demostrar, sí El potencial que tiene cada uno, porque si bien sabemos, son canciones inéditas Sí, y son personas que viven en cada una de las comunidades que están participando Por lo tanto, son ellas las que crean y bueno, y el grupo aquel que la canta Que le coloca la música, que aporta el conocimiento a cada uno Y bueno, y es genial poder demostrar eso que hay en cada comunidad aquí en el seminario Así es, falta banderas de amor, los Agustinos Recoletos También el curso introductorio, el propedeutico de nuestro seminario Y todo el público que nos va a seguir en nuestra red social Y por supuesto también en nuestro canal de YouTube Así es que nos vamos inmediatamente al festival de la canción vocacional Con ellos, los participantes Claro que sí, muy buenas tardes Que tengan todos en el seminario Dioses Sano, Santo Tomás de Aquino Ya estamos con ustedes aquí para compartir con mucha alegría De esta tarde de adoración al Señor Y sobre todo, una tarde demasiado buena para decirle sí a Cristo nuevamente Soli, buenas tardes Muy buenas tardes, Freddy, buenas tardes ¿Cómo está mi gente hoy en el seminario Dioses Sano, Santo Tomás de Aquino? Ay, no, 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 a ver La gente aquí como que le hace falta el almuerzo, la merienda, el desayuno No, 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 no Vinieron apagados, vinieron apagados definitivamente A ver, yo sé cómo los vamos a alegrar Vamos a ver ¿Dónde están las agrupaciones que van a estar hoy aquí defendiendo su música? La música católica Así es, así es, ya estamos aquí dispuestos para compartir con ustedes de lo maravilloso Solimar Que es decir, yo soy católico ¿Tú eres católico? ¿Quién es católico aquí? A ver, alce la mano A ver Regálenle un aplauso a Dios Porque hoy decimos con orgullo que somos católicos Que nuestra iglesia en el mundo entero se mueve por Jesucristo Y por supuesto, de la mano de María Santísima Por supuesto, Freddy Estamos aquí en este gran día previsto por el amado nuestro querido Señor Jesucristo Para tener cita con esas agrupaciones que vienen hoy A traernos lo mejor, ese don al servicio de Dios Hoy Dios se va a manifestar en cada una de las interpretaciones Que vienen con mucho cariño, con mucho amor Y porque sobre todo, saben muy bien que esta canción va a rodar por todo el mundo No solamente en San Cristóbal y en la diócesis de San Cristóbal, sino por todo el mundo Además tenemos un premio maravilloso que es una guitarra eléctrica con todos sus accesorios Así que yo creo que vamos a estar muy, muy entretenidos en esta tarde para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo Aquí falta algo Obvio que sí Aquí falta algo y es algo que siempre, siempre, pero siempre nos lo solicita el Papa Francisco ¿Ustedes han escuchado al Papa Francisco? ¿Lo conocen? ¿Ah? ¿Sí lo conocen al Papa Francisco? A ver Qué bueno si lo conocen, yo todavía no he tenido el gusto, pero yo lo he visto Yo lo he visto en sus alocuciones y él casi siempre dicen, ora por mí, ora por mí Y no podemos iniciar o continuar con este festival de la canción vocacional sin antes orar Y para eso vamos a invitar a un sacerdote que tampoco conocen mucho por aquí Casi no Que casi no le jala las orejas a los muchachos del seminario Ah, pero con cariño Que él no le gusta hablar mucho tampoco ni le gusta cantar Con cariño Pero hoy viene a hacer la oración aquí Claro que sí Vamos a recibir con un fuerte aplauso al Padre Lucio León Duque, rector del seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Bienvenido Padre Lucio Gracias Freddy Gracias, yo lo quiero mucho, papá también Bueno, bienvenidos al seminario Si hay gente que estas luces, tú sabes que Complicado Complicado, si hay gente, ¿verdad? Pero no se oye Una bulla Ah, sí, sí hay Me dijeron que por allí estaba el Padre Héctor Ah, sí está por allí Ay, Padre Y el Padre Alfredo también estaba por allí Muy bien Padre Jonathan también está por ahí Uy, trajo su barra personal Va a cantar Jonathan esta tarde Muy bien, y todos los grupos musicales también Muy bien, ¿dónde están los que van a cantar? El Propeléutico Seminario Menor Los Agustinos Muy bien Adrián y su combo Ay, no Es que ellos cantan Muy bien, bueno, buenas tardes hermanos De verdad aquí en nombre del seminario Santo Tomás de Aquino En nombre de la pastoral vocacional guiada este año por el Padre Jesús Miguel Romero A quien pido que venga para acá también para que no me deje solo Un aplauso al Padre Jesús Miguel Romero Romero Director espiritual del seminario menor Y director de la pastoral vocacional Él fue el que hizo todo este escenario Entonces le quedó bastante bien El Padre Jesús Miguel Y bueno, y darle las gracias a ustedes porque año tras año Pues podemos celebrar este festival Que no podemos decir qué número es, qué festival es ¿Por qué? Porque estamos viendo un poco de arreglar la cronología De todos los festivales que se han hecho Para que el año que viene nosotros podamos darle la connotación numérica Que de verdad amerita este festival de la canción vocacional Que ya desde ahora tenemos que pensar también En un festival de la canción vocacional litúrgica Y entonces eso también tiene que ayudarnos A que todas las canciones que hemos tenido durante todos estos años Pues vayan incluidos en el cantoral que saldrá del seminario Dios quiere, si Dios quiere, por ahí en enero del 2019 Vamos a hacer un cantoral propio del seminario Donde saldrán también todas las canciones Que se han interpretado, se han realizado Y se han presentado y han ganado durante todos estos años Entonces tengamos eso en cuenta también Para que ustedes nos ayuden Y bueno, y que todo nos salga de la mejor manera Yo les invito a que nos coloquemos de pie Porque han estado mucho tiempo sentados Y entonces para que se estiren un poquito Y vamos a hacer una oración Vamos a hacer la oración por excelencia Que es el Padre nuestro Pero haciéndola con todo el corazón Haciéndola de verdad Pidiéndole a Dios por este seminario Por todas las casas de formación Hemos logrado dar pasos importantes este año Que es más unión, más fraternidad Les invito, diosesanos y religiosos A que nos sigamos uniendo En la evangelización, en la formación Que vivamos de verdad ese momento de la iglesia en salida Y que podamos encontrarnos como hermanos todos Nosotros hablamos de unidad Hablamos de tantas cosas Y a veces somos los más desunidos Por eso hoy Con el Padre nuestro y el Ave María Vamos a pedirle a Dios Que nos ayude a vivir como iglesia Que desde el grupo de donde yo estoy Que en ese grupo parroquial En el seminario En la casa de formación En la congregación En la orden Donde yo esté Que yo pueda florecer ¿Para qué? Para darle gloria a Dios Y enriquecer a la iglesia Con todo eso que yo estoy aprendiendo Que en lo que me estoy formando Y lo que voy a dar al mundo A ese mundo Y a esa sociedad que nos espera Pues justamente como pastores Como laicos Como personas comprometidas y consagrados Para dar una respuesta A todo lo que está pasando También esta oración Es por Monseñor Mario del Valle Que hoy cumple 28 años De haber sido consagrado obispo Entonces para él nuestra oración Nuestra felicitación desde el seminario Y también por todos los obispos De Venezuela, del mundo Y por toda la iglesia Por el Papa Por estos dos presentadores Para que aguanten hasta el final Por el Padre Jesús Romero Que estará unos 10 años En la pastoral vocacional Dios mediante No le ponga límites A la providencia hermano Y por todos ustedes aquí presentes Que yo sé que con mucha alegría Con mucha ilusión Y con mucha pasión Vamos a vivir esta tarde De este festival De la canción vocacional Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad En la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Y bueno Y el lema es Una nueva juventud No hay que aprendérselo Una nueva juventud Para una iglesia siempre joven Una nueva juventud Una nueva juventud Más fuerte Una nueva juventud Y el aplauso Para todos ustedes Para los grupos Y para nuestros presentadores Freddy Ramírez Y Solimar de Ortega Muchas gracias Muchas gracias Al Padre Lucio Quien da inicio oficialmente A este festival De la canción vocacional 2018 Gracias al seminario Diosesano Por abrir sus puertas También Para que cada uno de nosotros Estemos hoy aquí Celebrando la música católica Y aquí comienza la fiesta Aquí va a comenzar la fiesta El día de hoy Con el seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino Seminario Mayor En este caso Que reviste Una gran importancia Para la diócesis De San Cristóbal En él se forman Los futuros sacerdotes Que ejercerán su ministerio En beneficio Del pueblo de Dios Por eso No es solo Una institución educativa Es mucho más que eso Suele comparársele Con el cenáculo Donde el Señor Jesús Instituyó la Eucaristía Junto al sacerdocio Cristiano Y donde luego Recibieron los apóstoles Al Espíritu Santo El seminario mayor A lo largo de su historia Ha contado con jóvenes Talentosos en la música Lo que ha servido Para animar Las actividades litúrgicas Culturales Vocacionales Y recreativas Cuenta con dos Producciones musicales Que han servido Para la promoción vocacional La alabanza Y la oración a Dios La primera lleva Por título Yobel Y la segunda Yo te he elegido De la cual participó Ya hoy sacerdote El padre Joan Guerrero Así que vamos a brindarle Un fuerte aplauso Al seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino En esta ocasión El seminario mayor Que ya está aquí Con nosotros Y se prepara Para lo que será Esta primera presentación En el festival De la canción vocacional Hoy estamos por supuesto Felices de estar Compartiendo con ustedes Y de estar aquí Llevándoles a través De Radio Natividad Todo lo que es Este festival Luego De el festival En horas de la noche Ya ustedes van a poder Meterse Al perfil en YouTube De Radio Natividad Para que consiga Los fragmentos De este festival Porque Radio Natividad También es uno De los promotores Católicos A través de la radio De la evangelización Así que ustedes Todo esto Que están observando aquí Las presentaciones De cada una De las agrupaciones Pueden observarla A través de Natividad TV Allí encuentran Toda la información También Soliman Claro que sí La invitación Es a que sigan Sigamos Sigamos inundando Las redes sociales Con toda La buena evangelización Recordemos Que nuestro Dios También cabe En las redes sociales Bueno Estamos listos Ya estamos listos Vamos a colocar Esto por aquí Porque los dejo Y les pido El aplauso Para el seminario Mayor Santo Tomás de Aquino Jesús Jesús Tú Señor Haces nuevas Todas las cosas Soy joven Como Tu voz Me convoca Hoy Me llamas a mí Me eliges a mí Das palabras De vida A mi corazón Me llamas a mí Me eliges a mí Das palabras De vida A mi corazón Y digo Ah, ah, ah Que estoy Señor Y digo Ah, ah, ah Que estoy Y digo Ah, ah, ah Que estoy Señor Y digo Ah, ah, ah Que estoy Hoy también Señor Tu voz Resueña Nos llamas A ti Somos Tu iglesia Nos llamas A ti Nos convocas Aquí Infundes Tu espíritu En nuestro interior Nos llamas A ti Nos convocas Tu espíritu Renueva Nuestro interior Señor Y digo Ah, ah, ah Que estoy Señor Y digo Ah, ah, ah Que estoy Ah, 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 aquí estoy Señor Y digo, ah, 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 aquí estoy Señor yo quiero seguir tus huellas Mostrarle al mundo tu bondad Y mediar tu amor misericordia Ser hombre nuevo Y digo, ah, 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 que estoy Señor Y digo, ah, 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 que estoy Quiero ser reflejo tuyo Llevar la paz a todo lugar Ser pueblo nuevo, nueva juventud Evangelio vivo Señor yo quiero seguir tus huellas Mostrarle al mundo tu bondad Y mediar tu amor misericordia Ser hombre nuevo Ah, 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 aquí estoy Señor Ahí estoy Señor Ah, 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 aquí estoy Aquí estoy Señor Ah, 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 aquí estoy Señor Y digo, ah, 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 aquí estoy Y digo, ah, ah, ah Nos vamos a mostrar Tu rostro, Señor Pero vamos a hablar ahora de la segunda agrupación Que se hará presente aquí en nuestro escenario Y es el seminario Nuestra Señora del Buen Consejo De los Agustinos Recoletos El seminario Nuestra Señora del Buen Consejo Pertenece a la orden de Agustinos Recoletos Esta familia religiosa acompaña a nuestra diócesis desde sus orígenes Y desde 1938 Pero no se ven tan viejos, ¿no? No Abrieron su casa de formación en el sector La Estación, aquí en Palmira Este seminario recibe a jóvenes de nuestro país Que se sienten llamados a Dios O por Dios a seguirle, mejor dicho En este carisma heredado de la familia agustiniana Buscan ofrecer a la iglesia religiosos íntegros Que asuman el pastoreo a imitación del Jesús Del Jesús Buen Pastor Para ello se esmeran en la formación integral de sus formandos Parte de esa formación integral es la formación musical Que les ayuda a potenciar los dones naturales Que poseen y a cultivar talentos Que les permiten servir a Dios con su trabajo Y con el canto a ejemplo de San Agustín Quien les invitaba a ello con estas palabras Hermanos míos, cantemos ahora No para deleite de nuestro reposo Sino para el alivio de nuestro trabajo ¿Qué tal San Agustín, no? Como siempre, todo un santo Bueno, tal como suelen cantar los deleites Los caminantes Canta pero camina Consuélate en el trabajo cantando Pero no te entregues a la pereza Canta y camina a la vez ¿Qué significa camina? Adelanta pero en el bien Porque hay algunos, como dice el apóstol Que adelantan de mal en peor Tú, si adelantas, pues caminas Pero adelanta en el bien En la verdadera fe En las buenas costumbres Canta y camina El mensaje que hoy también nos deja Nuestros amigos de los Agustinos Bueno, si ya están listos nuestros queridos amigos Ellos nos van a interpretar Letra y música del seminario Nuestra Señora del Buen Consejo Una iglesia siempre joven Una iglesia siempre joven A ver si recuerdan cuál es el lema Del Festival Vocacional No, 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 no Otra vez, a la cuenta de tres Lo decimos bien alto ¿Cuál es el lema del Festival De la Canción Vocacional 2018? Ahora sí, sin más preámbulo Vamos a dejarlos con los amigos Del seminario Agustino Un fuerte aplauso para ellos Y su canción vocacional en el día de hoy Háblame Señor Tengo un corazón que inquieto está Que solo te quiere buscar Que quiere aventurar sin ti Y hoy nos das tantos caminos a elegir Tantas formas de ser felices Viviendo eternamente junto a ti Y hoy nos das tantos caminos a elegir Y hoy de cerca te queremos seguir Calma Señor Nuestra inquietud Ser rocío de agua viva en nuestras vidas En nuestras vidas Danos el luz Danos el luz En la oscuridad Salva la paz Danos el nuevo apuesto Para la iglesia siempre Siempre joven Siempre joven Señor, aunque imperfecto soy Vuelvo a abrir las puertas de mi corazón A preguntarme ¿A dónde me llamas? ¿Será quizás? Ay, como un matrimonio santo ¿Será quizás? Ay, como un consagrado ¿Será quizás? Ay, como un sacerdote Hoy nos das tantos caminos a elegir Tantas formas de ser felices Viviendo eternamente junto a ti Y hoy de cerca te queremos seguir Calma Señor Calma Señor Nuestra inquietud Ser rocío de agua viva en nuestras vidas En nuestras vidas Danos el luz En la oscuridad Danos una nueva juventud Para la iglesia siempre Siempre joven Para la iglesia siempre Siempre joven Aquí estoy Señor Para hacer tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Tu voluntad Soy un joven que quiere a ti Su vida entregar Su vida entregar A ti entregar A ti entregar Danos una nueva juventud Para la iglesia siempre Para la iglesia siempre Para una iglesia siempre Con las palmas Con las palmas todos Calma Señor Calma Señor Nuestra inquietud Ser rocío de agua viva En nuestras vidas En nuestras vidas Danos el luz En la oscuridad Danos una nueva juventud Para la iglesia siempre Siempre joven Porque se amasa a Cristo Siempre joven Un corazón inquieto Siempre joven María Consolación Siempre joven Y desde San Cristóbal Siempre joven María Consolación Siempre joven El Cristo de la grita Siempre joven Danos una nueva juventud Para una iglesia siempre joven Fuerte el aplauso Para nuestros amigos Agustinos Nuestra Señora del Buen Consejo Y una iglesia siempre Nos vamos a mostrar Tu rostro Señor Bueno, gracias también Por compartir con nosotros Este video Importantísimo Que nos recuerda Que la vida consagrada También hay mucha alegría Al cantarle al Señor Así como estamos cantando hoy Y eso no No, tú no cantas Por Dios Eso nos lo recuerda también El Secretariado de Pastoral Vocacional De la Dioses y de San Cristóbal Estos muchachos alegres Que ustedes ven por ahí Caminando Y que haciendo esto Y moviendo un cable Y colocando videos Claro que sí Estos son ellos Los de la Pastoral Vocacional Quiero prevenir al Coro San Juan de la Cruz A que se vayan ubicando A uno de los costados Para que próximamente Vengan a presentarse aquí Y ahora vamos a presentar Aquí en Sol Bueno, les quiero presentar A En Dios Sostenido Escuchen esto Luego de conformar El grupo juvenil Manitas Solidarias con Dios De la Parroquia San Miguel Arcángel de Abejales El 5 de agosto del 2011 Perdón Fue propuesto por el presbítero Roger Cáceres A los integrantes del grupo Animar las Eucaristías De los domingos En horas de la tarde Dándole una connotación De la Eucaristía Juvenil Esto fue todo un reto Pues la mayoría No conocía de música Pero con la ayuda de Dios Y la colaboración De algunos servidores Se pudo ir mejorando Y acoplando las voces Con los instrumentos En el año 2014 Se propuso un nuevo nombre En Dios Sostenido Puede decirse Que el recorrido musical Del coro Ha sido totalmente Parroquial Durante el tiempo transcurrido Y que en su mayoría Es bastante empírico El talento musical Actualmente El coro está constituido Por 16 personas Que sirven Y hacen vida En la parroquia Algunos Desde el principio Y otros Que se han ido sumando Poco a poco A este noble Y bello arte De cantarle a Dios Agradecen a Dios Por esta oportunidad Que tienen De venir al festival De la canción vocacional Así como por la canción Busca a Cristo Que presentarán A continuación Les recibimos Con un fuerte aplauso Que llenara mi vida También mi corazón De pronto apareciste Y todo en mí cambió Transformando mi ser Con tu amor y perdón Busca a Cristo con la oración Y llena tu vida de alegría y amor Busca a Cristo es la salvación El Espíritu eterna es resurrección Busca a Cristo con la oración Y llena tu vida de alegría y amor Busca a Cristo es la salvación El Espíritu eterna es resurrección Que por fin te encuentro Que he vuelto a renacer Hoy soy un joven nuevo Y puedo comprender Que solo en tu palabra Puedo encontrar la paz Que solo en tu palabra Podré resucitar Busca a Cristo con la oración Y llena tu vida de alegría y amor Busca a Cristo es la salvación El Espíritu eterna es resurrección Busca a Cristo con la oración Y llena tu vida de alegría y amor Busca a Cristo es la salvación Que eres vida eterna en resurrección Deciré tu nombre, también predicaré, todas tus enseñanzas, lanzaré a conocer, para que mis hermanos puedan sentir la sed, y amarte y alabarte, Jesús de Nazaret. La Cristo con la oración, llena tu vida de alegría y amor, la Cristo es la salvación, elegida eterna es resurrección. La Cristo con la oración, llena tu vida de alegría y amor, la Cristo es la salvación, elegida eterna es resurrección. Espíritu Santo, enciende mi la fe, muéstrame el camino que debo recorrer, quiero que me ilumines, que me enseñes ahora, quiero que me acompañes en mi peregrinada. Quiero decirle a todos que los jóvenes seremos, la luz de un mundo nuevo donde todos procuremos, que el amor, la esperanza, la justicia y la verdad, son el norte y la bandera de una nueva sociedad. Busca a Cristo con la oración, llena tu vida de alegría y amor, busca a Cristo es la salvación, elegida eterna es resurrección. Busca a Cristo con la oración, busca a Cristo con la oración, llena tu vida de alegría y amor, busca a Cristo es la salvación, elegida eterna es resurrección. Busca a Cristo con la oración, elegida eterna es resurrección. a mostrar tu rostro, Señor. Hablando de santos, yo les quiero hablar ahora de San Juan de la Cruz, y es que este coro lleva ese nombre. La agrupación San Juan de la Cruz nace en la comunidad de los frailes Carmelitas Descalzos, presentes en la aldea de Potrero de las Casas. ¿Quién no ha ido para allá? Sabroso. El que no ha ido, le recomiendo que vaya, pero espectacular. De la mano de Fray José Daniel, junto a un grupo de jóvenes allegados a la Casa de Encuentro y Oración. San Juan de la Cruz, santo y poeta, escritor y místico español, es a quien han escogido para que les acompañe en esta travesía que realizan a través del servicio de la animación del canto en las diferentes eucaristías y en los encuentros de oración que se realizan en su comunidad. En este momento son cinco los amigos que en el amor de Cristo han venido o han unido sus voces para alabar y glorificar a Dios a través del canto y la oración. Con ustedes y con el tema Jóvenes de la Iglesia, los dejamos con el coro San Juan de la Cruz. Caminando junto a Jesús, respondiendo a su llamado, Maestro y Pastor, estamos para amar sirviendo a Dios. Jóvenes de la Iglesia, llamados por Jesús. Él no se cansa de llamar para proclamar su amor. Jóvenes de la Iglesia, alegría viva a Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando, con misericordia Señor. Somos llamados a vivir la ternura y la alegría de Dios y en el mundo la santidad que construye paz y amor. Junto a los santos y su testimonio de entrega total, serviendo en obsequio, sirviendo a Cristo nuestro Dios en su reino. Jóvenes de la Iglesia, llamados por Jesús. Él no se cansa de llamar para proclamar su amor. Jóvenes de la Iglesia, alegría viva a Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando, con misericordia Señor. Jóvenes de la Iglesia, alegría viva a Jesucristo, Jóvenes de la Iglesia, alegría viva a Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando, con misericordia Señor. Jóvenes de la Iglesia, llamados por Jesús. Él no se cansa de llamar para proclamar su amor. Jóvenes de la Iglesia, alegría viva a Jesucristo, viviendo en obsequio, proclamando, con misericordia Señor. Viviendo en obsequio, proclamando, con misericordia Señor. Y se siente, se sienten las barras aquí en este festival de la canción vocacional. ¿Dónde están los que apoyan al coro San Juan de la Cruz? ¡Bravo! Nos vamos a mostrar tu rostro Señor. Pues te cuento que el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, Casa de Formación Sacerdotal San Juan Pablo II, desde el año 2000, el Seminario Diosesano Santo Tomás de Aquino, se tomó la opción de dedicar un curso completo bajo un régimen especial al curso introductorio o propedéutico del Seminario Mayor, que tuvo su primera sede en Peribeca y luego se trasladó a la ciudad de La Grita, municipio de Jauregui, en el Santuario del Santo Cristo del Rostro Sereno. También, el curso introductorio reúne a los jóvenes de distintos lugares de la diócesis que desean formarse para ser sacerdotes diosesanos. Cuenta con un equipo de formadores conformado por dos sacerdotes y un seminarista del APPT. Gracias a la motivación de las clases de música y del Festival Anual de la Canción Vocacional, cada uno se ha preparado para la participación de este encuentro. Ellos nos van a interpretar un tema que se llama Su Gracia Bastará. Su Gracia Bastará la interpreta entonces en estos momentos los muchachos de la Casa de Formación San Juan Pablo. Segundo el aplauso para ellos. Planet Migros Google Anual de la Canción ¡Aplausos! Uoh, uh oh, uh oh... 呃, uoh oh, oh... Aunque digan que no puedes, que esto es una locura Si Él es, Él te dará la fortaleza, con su gracia bastará Si Él es, en ti está puesta la esperanza En ti está puesta la confianza No tengas miedo de entregar Tu vida, Cristo en alta mar La iglesia joven remará Unir a Cristo en la vida Mira el camino que tienes delante de ti De ti Sigue esas huellas que Jesús dejó para ti Síguelas No tengas miedo en arriesgarte, mira siempre hacia adelante Síguele, atrévete a dejarlo todo Por su amor Síguele, en ti está puesta la esperanza En ti está puesta la confianza No tengas miedo en arriesgarte, no tengas miedo de entregar Tu vida, Cristo en alta mar Uo, 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 uo La iglesia joven remará Uo, 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 uom Unirá a Cristo el capital Síguele Su gracia bastará, sí señor El tema interpretado por los muchachos de la Escuela de Formación San Juan Pablo II Un fuerte aplauso Se lo merecen los chicos Nos vamos a mostrar tu rostro señor El coro Beat Band All Jazz va a interpretar la canción Una Nueva Juventud Una Nueva Juventud, así se llama el tema que van a interpretar a continuación Y con ustedes entonces Beat Band All Jazz Una nueva juventud Para una iglesia siempre joven Una Nueva Juventud Para una iglesia siempre joven En medio del silencio La voz de Dios llegó a mi corazón Entró en mis pensamientos Su voz entró con mi cohesión Su mirada Tan solo una palabra al corazón Para desbocada Anábala mi alma a la misión Amor del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Es preciso seguible Caminar tras sus pasos con mi cruz No voy a resistirme Sal de la tierra y para el mundo luz Responde su llamada Siempre sin recompensa Me dará Mi alma no va como nada Siempre sin providencia Confiará El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Yo quiero que todos me acompañen con la palma Vamos Va 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 Nueva iglesia Nueva juventud Iglesia Siempre joven para amar Ofrece tu vida Arriesga No sé la felicidad El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva iglesia Nueva juventud El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Ofrenda de vida Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Vamos a ver Yo quiero que todos me acompañen con el coro Porque este coro lo tenemos que aprender Dice El signo de amor El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Dice El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Vamos a ver como suena El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud El signo de amor Del Padre Ofrenda de vida Jesús Abre el corazón No tardes Nueva iglesia Nueva juventud Muchas gracias Una nueva juventud El aplauso Para Beat Band All Jazz Bravo Excelente participación Vamos a mostrar Tu rostro Señor Vamos entonces A prevenir a los amigos Del seminario menor Váyanse preparando Aquí a uno de los costados Porque ya serán Los últimos En presentarse Los amigos Del seminario menor Aquí en Tarima Se encuentra Con nosotros Preparándose Banderas de amor Solimar Banderas de amor Agrupación nacida En noviembre Del año 2009 En la comunidad Luz y alabanza Misioneros de la paz Inició con tres miembros Que al compartir Aptitudes musicales Decidieron formar Un conjunto Para acompañar Musicalmente Los retiros Y actividades Realizadas En la comunidad Pasado el tiempo Se fueron Agregando Otros miembros Allegados a la comunidad Y a los misioneros De la paz Para hacer un total Actual De siete miembros Ya reunidos Todos Deciden establecer Formalmente La agrupación Con un nombre Banderas de amor Fue el resultado Escogido Luego de Debatir Y orar Por un nombre Que los representase Como banda O agrupación Destinada a llevar El mensaje De amor De Dios A través De la música Y la misión Desde entonces Banderas de amor Trabaja Bajo la coordinación De los misioneros De la paz En actividades Como retiros Vigilias Y demás Actividades Religiosas Bueno Hoy Banderas de amor Viene Con Un sentido Particular En medio De participar También En este festival Hace poco En la diócesis De san cristóbal Recibimos La fortuita Noticia De que Nuestro amigo Compañero En algunas ocasiones Pablo Rivas Había fallecido Este joven De la parroquia San Juan Bosco Que En muchas ocasiones Acompañó A diferentes Actividades En la diócesis Pertenecía A este grupo Banderas de amor Hoy Iba a estar aquí Cantándoles Esta canción Por misericordia De Dios Hoy está gozando De su presencia Pero Banderas de amor Me pidió que Por favor Hoy también Le brindáramos Un fuerte aplauso A Dios Por la vida de Pablo Claro que sí Y Sin duda alguna Esto Que están realizando Ellos El día de hoy Lo quieren hacer También en homenaje A Pablo Rivas Pablito Muchos le decían Pablito Así que Hoy los dejamos Con los amigos De banderas de amor Y que tema Aquí estoy Aquí estoy Con banderas de amor Si en mi camino Encuentro pruebas No me rendiré Es mi llamado Seguir tus pasos Jesús Eres mi meta Y aunque me digan Que no está bien Mi juventud Te dedicaré Dispuesto estoy A servirte A servirte Dios Tú me das la fuerza De seguirte Hasta el final Confío en tus promesas Que me dan seguridad Para decir Que te amo Y que lucho Lucho por agradarte Siempre Agradarte Siempre A ti Señor Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Para entregarme Y tu palabra Proclamar Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Recibeme Señor Yo te doy Mi juventud Yo aquí estoy Tú me das la fuerza de seguirte hasta el final, confío en tus promesas que me dan seguridad para decir que te amo y que lucho por agradarte siempre, agradarte siempre a ti Señor, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy para entregarme y tu palabra proclamar, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy, recíbeme Señor, yo te doy mi juventud, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy, yo aquí estoy, para entregarme y tu palabra proclamar, yo aquí estoy, toma mis manos, yo aquí estoy, toma mis pies, yo aquí estoy, recíbeme Señor, yo te doy mi juventud, yo aquí estoy, yo aquí estoy. yo aquí estoy, yo aquí estoy, yo aquí estoy, yo aquí estoy, excelente la participación de banderas de amor, siempre se han caracterizado por traer muy buen material aquí al escenario del Seminario Santo Tomás. Continuamos y vamos a recibir a la octava agrupación musical que esta tarde viene a cerrar con broche de oro este festival vocacional. Los de la casa abrieron y los de la casa cierran. Por un lado, los de la casa del Seminario Mayor abrieron, aperturaron este festival. Por otro lado van a ir cerrando los muchachos del Seminario Menor, a quienes ya invitamos a que pasen y formen parte del escenario. Tranquilos que los de banderas de amor no muerden, dejen la pena, si les da pena alguna, pasen, sigan adelante. Adelante. Tomen el escenario porque aquí ustedes en este momento van a demostrar de qué está hecho el Seminario Menor, que no están aquí porque los dejaron castigados el fin de semana, sino es por vocación que están aquí el día de hoy en el Seminario. Así que vamos a esperar a que ellos ya se vayan instalando, recordándoles que posterior a que ya se presenten los muchachos, les vamos a regalar un par de minutos al jurado para que vayan y revisen cómo están los votos, los numeritos, para que en el escrutinio ellos identifiquen cuál va a ser la canción ganadora del día de hoy y durante ese tiempo pues tenemos algunas sorpresas aquí para todos. Muy interesantes, así que no pueden ni siquiera parpadear dependiendo, o sea, de todo lo que está sucediendo aquí y ya los muchachos nos están mirando, vamos a presentarlos, Freddy. Sí, ya quieren cantar, vamos a presentar a los muchachos, ¿quiénes son ellos? Ellos, el Seminario Menor es una institución católica donde se enseña a los niños y jóvenes de bachillerato con la ayuda de los formadores, garantizándoles un aprendizaje muy valioso, integral y significativo. El Seminario Menor es el semillero de vocaciones de la diócesis, donde se forman los futuros sacerdotes y profesionales con los valores del Evangelio. El Seminario Menor ha participado en varias ocasiones en el Festival de la Canción Vocacional, obteniendo el primer lugar en el año 2004-2005, más tarde en el año 2011-2012 y este año participan nuevamente con la canción Joven, dando a conocer el gran talento que Dios les ha regalado. No tengo experiencia, siento miedo, Señor, quiero conocer Tu gloria. Voy a arriesgarme a ser Tu siervo, Señor, siempre fiel a Tu palabra. Voy a arriesgarme a ser Tu siervo, Señor, siempre fiel a Tu siervo, Señor, siempre fiel a Tu siervo. Y a ser Tu siervo, Señor, siempre fiel a Tu siervo, Señor, siempre fiel a Tu siervo. Quiero ofrecerte mi vida, eres Tu la salida, eres tu la luz en mi oscuridad. Dar amor sin medida al mundo una sonrisa, darlo todo hasta el final. Juventud que se arriesga, iglesia que se renueva Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará No hay silencio pero escucho tu voz En la tormenta siento calma Señor Un sacrificio, un testimonio de amor En cuerpo y sangre te entregaste Señor No dudaré en seguirte, mi meta es amarte No dudaré en seguirte, hoy quiero anunciarte Haz la prueba y verás, que bueno es el Señor Él me acompañará Quiero ofrecerte mi vida, eres tú la salida Eres la luz en mi oscuridad Dar amor sin medida al mundo, una sonrisa Darlo todo hasta el final Juventud que se arriesga, iglesia que se renueva Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará Quiero ofrecerte mi vida, eres tú la salida Eres la luz en mi oscuridad Entrégale tu vida, y sirve sólo a Él Entrégale tu vida, siempre estarás con Él Quiero ofrecerte mi vida, eres tú la salida Eres la luz en mi oscuridad Dar amor sin medida al mundo, una sonrisa Dar amor sin medida al mundo, una sonrisa Darlo todo hasta el final Juventud que se arriesga, iglesia que se renueva Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará Jesús el buen pastor, su rebaño no dejará Joven, no tengas miedo, arriesga ¡Gracias! 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 ¡Bravo! ¡Que se sientan! ¡Excelente, excelente! ¡La participación del Seminario Menor Santo Tomás de Aquino! ¿Dónde está la barra? ¡A ver! ¡Ay, ay, ay! ¡Tienen gente! ¡Gracias! ¡Hoy fue día de pollo a la bróster aquí en el seminario! ¡Fue día de visita! ¡Claro que sí! ¡Qué emoción! Y ver a esos chicos, esos jóvenes tan pequeños ya demostrando lo que será en su vida, en su vocación, en su amor también hacia Dios Así se llamaba este tema, joven Así se llamaba este tema específicamente interpretado por el seminario ¡Gracias! 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 Esperamos poder verla en su oficina ¡Bravo! ¡Gracias! Gracias al padre Lucio Padre, una pregunta ¡Fray! ¡En lo mismo! ¡ revernendo! ¡No cambia! ¡Claro que sí! ¡Padre, usted a través del rectorado, ha apoyado siempre a estos muchachos! ¡Que palabras de aliento les puede dar hoy! están físicamente cansados, pero alegres de haber llevado a cabo este festival de la canción vocacional año 2018? Uy, muchas preguntas juntas. No, pues pregúntele, como dijo... En resumen, ¿cómo se siente? Yo bien. Yo estoy súper bien, y yo creo que no solamente los diosesanos, sino también los religiosos, pero yo creo que ha sido la experiencia buena por el hecho de que el hacer comunidad yo creo que es importante. Nosotros no somos instituciones aisladas, y eso vamos a seguir insistiendo en ello. Nosotros somos comunidades con diferentes carismas, pero seguimos al mismo Cristo. Y por eso queremos seguirles animando, porque ya en septiembre, octubre de este año, pues anunciaremos las cosas nuevas que vamos a hacer. Entonces, así yo quiero agradecer a los muchachos por la gran labor que han hecho, el servicio que prestan, y sobre todo la dedicación para con todo el pueblo de Dios. Yo creo que viéndolos ahorita, van a ser unos buenos sacerdotes. Tienen que formarse más todavía para que sean mejores que nosotros, para que de repente no cometan los mismos errores que nosotros, sino que sigan realmente a Cristo, que es la razón de nuestra vida. Por eso yo quisiera que entre ustedes mismos, pues, se dieran el aplauso para ustedes, porque vale la pena compartir con estos muchachos, y vale la pena ser de verdad el guía y formador de todos ustedes, muchachos. Que Dios los bendiga. Gracias, Padre Lucio. ¿Ya me puedo ir? No. Por eso, no me puedo ir. No se puede retirar. ¿Puedes colocar por ahí su premio? Sí, porque ahora sí ha llegado el momento de anunciar a los ganadores de este Festival de la Canción Vocacional, y vamos a invitar primeramente para entregar, escúchenlo bien, al tercer lugar de este festival. Vamos a invitar a O'Brien Zambrano, coordinador del Festival de la Canción Vocacional. Un aplauso para nuestro coordinador. Un aplauso para O'Brien. Muy bien en la coordinación en este año 2018, para que entregue el tercer lugar. Ahora sí, el tercer lugar, los resultados de Joan. Ah, nosotros mismos, vamos con el tercer lugar. Tercer lugar. Tercer lugar, ok. Con un total de 84 puntos de 100. Resultados irreversibles, me dice. Extraoficiales este resultado. Y nos vimos a tiempo. Tiempo recordando este resultado con 84 puntos. El tercer lugar es para San Juan de la Cruz. ¡Bravo! Pasen para acá, San Juan de la Cruz. Invitamos a nuestros amigos de San Juan de la Cruz. Recibe el premio de manos de O'Brien Zambrano, coordinador del Festival de la Canción Vocacional, edición 2018. Bueno, allí está la entrega. San Juan de la Cruz, gracias. El aplauso para ellos, tercer lugar de este festival, la puntuación 84.00, cuentan las décimas, me dicen los jurados, cuentan las décimas. En el segundo lugar, 85.75, la puntuación del segundo lugar y es para el Seminario Mayor del Santo Tomás de Aquino, Seminario Mayor Santo Tomás de Aquino, segundo lugar, 85.75. Bueno, hace entrega de este reconocimiento. Padre Jesús Romero, encargado de la pastoral vocacional de la diócesis de San Cristóbal, hace entrega de este premio, la respectiva foto con los ganadores del segundo lugar de este festival de la canción vocacional. Él va a entregar el primero, por eso no... Claro, pero él es el rector del Seminario. ...con 85.75. ¡Felicitaciones! Y atención, atención, porque se viene el anuncio del número uno, ¿quién gana el festival? ¿Quién gana el festival? ¿Quién se lleva ese premio a su casa? Usted lo va a saber en poco momento, porque primero vamos a escuchar a Brian Zambrano, coordinador de este festival, y sus palabras de agradecimiento. Me dicen por acá que quedan refrescos en la cantina, que por favor, saliendo de aquí, vayan a tomar refrescos. Gracias. Claro, y recuerden la entrevista. O Brian, tus palabras antes de invitar al grupo ganador a que se suban a interpretar esta canción y, por supuesto, a recibir sus premios. Bien, buenas tardes. No, 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 están distraídos. A ver, buenas tardes. Buenas tardes. Bien, como coordinador general de esta actividad, concreta del Secretariado de Ocesano de Pastoral Vocacional, el Festival de la Canción Vocacional 2018, pues quiero darle las gracias, en primer lugar, a Dios Todopoderoso, porque nos da la vida y la licencia para poder realizar estas cosas en su nombre. También quiero darle las gracias al padre José Lucio León Duque, rector de nuestra casa de formación, y con él, a todo el equipo de formadores de nuestro seminario, al padre Jesús Romero, director del Secretariado de Ocesano de Pastoral Vocacional. Y, bueno, antes que nada, quiero darle las gracias a todos ustedes. Aquí están las personas que han colaborado y que han hecho posible que este festival también se dé, ¿no? Desde el sonido, desde las luces, desde el ornato, desde la asistencia, incluso desde la merienda de los participantes, todas esas cosas han sido muy importantes, cualquier detalle, cualquier detalle que se ha podido dar, o cualquier granito de arena que se ha podido dar, de verdad, muchas gracias, ¿no? Y las gracias es para ustedes. También quiero unirme en este momento a la invitación del profesor Parilli, Joan Parilli, a animarlos, ¿no? Y dándoles las gracias a los participantes por venir hasta acá a hacer el, no el sacrificio, pero sí las diligencias para llegar hoy y presentar su canción. Algunos estaban nerviosos, asustados, pero bueno, salió todo de lo mejor. Muchísimas gracias. Les invitamos a que toquemos para la gloria de Dios y cada vez más evolucionemos en nuestro camino, no solamente espiritual, sino también musical, que no es lo más importante, pero que sí forma parte también de nuestra vida, ¿no? Por último, vamos a nombrar ahora sí el primer lugar. Muchas gracias. Gracias, O'Brien. No, pero un aplauso que convenza, O'Brien, que lo hizo bien. Un aplauso que convenza, porque, ¡ay Dios! Ustedes están con un desespero. Aquí está el ganador. Ya lo tenemos. O el nombre de la agrupación ganadora. Déjeme decirle que esta agrupación ganó con un total en puntuación de 98.25. Arrasó, arrasó en todos los cómputos. Solimar. Bueno. Y el ganador de la edición 2018 del Festival de la Canción Vocacional es... ¡Banderas de Amor! ¡Felicitaciones con la canción Aquí Estoy de Banderas de Amor! Les invitamos a que se vengan. Invitamos a Bandera de Amor a que suba al escenario a recibir el premio. Ya ha ganado este festival en otras ocasiones. Así es. Y hoy aquí se encuentran nuevamente recibiendo el premio Banderas de Amor. Y vamos todos nuevamente a escucharle dentro de poco para el cierre de este festival en el día de hoy. Claro que sí. Nosotros le damos las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos. Vamos a escuchar el tema ganador. Adelante a nuestros hermanos de Banderas de Amor. Padre Lucio hace entrega al primer lugar Banderas de Amor. Y vamos a brindarle un fuerte aplauso a la agrupación Banderas de Amor. Vamos a invitarle a que se vayan preparando allí para que nos deleiten nuevamente con la canción ganadora. Aquí estoy. Se llama la canción ganadora. ¿Quién va a recibir la guitarra? A ver, porque se acaban de ganar también una guitarra eléctrica. Con todos sus accesorios. Y ahí viene. Con todos los accesorios. Ya está aquí la guitarra. A ver la agrupación. Reciban la guitarra. A ver. O no quieren la guitarra, sino yo me la llevo. Reciban la guitarra en nombre de los organizadores de este festival con su forro. Mira, ahí le queda otra cosa. Claro. Ahí tiene sus accesorios. Mira, le queda una pila de repuesto, las cuerdas. Bueno. Agradecemos a la Fundación Verbo y Vida también por estar hoy con nosotros. Por el apoyo prestado en este festival vocacional. El Padre le está obsequiando también una púa, un cable, un paquete de bocadillos. Y que Dios los bendiga, por supuesto. Claro que sí. Bueno, mientras ellos se instalan, nosotros pues nos vamos despidiendo, Solimar. Claro que sí, Freddy. Agradeciéndoles a ustedes por estar presentes aquí en el día de hoy. También a Radio Natividad, gracias por estar siempre presente en cada rincón del Estado Táchira y fuera de nuestras fronteras. Así es. A través de www.radionatividad.com. Muchas gracias, Solimar, por compartir conmigo. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por compartir con nosotros. Y por mi parte, les digo que hasta una próxima oportunidad. Claro que sí. Gracias nuevamente a Radio Natividad. Gracias por el apoyo prestado. Y a ustedes, que el Señor les bendiga. Recordemos que Dios no se muda. Él está y seguirá estando. Dios bendiga a Venezuela. Buenas tardes. Bueno, que Dios los bendiga. Feliz tarde para todos y los dejamos. Aquí es hoy el tema ganador del día de hoy y Banderas de Amor. Jesús, eres mi meta. Si en mi camino encuentro pruebas, no me rendiré. Es mi llamado seguir tus pasos. Jesús, eres mi meta. Y aunque me digan que no está bien, mi juventud me dedicaré. Dispuesto estoy a seguirte hoy. Dios, tú me das la fuerza de seguirte hasta el final. Confío en tus promesas. Confío en tus promesas que me dan seguridad para decir que te amo y que lucho por agradarte siempre, agradarte siempre a ti, Señor. Yo aquí estoy. Yo aquí estoy. Toma mis manos. Yo aquí estoy. Toma mis pies. Yo aquí estoy para entregarme y tu palabra no clamar. Yo aquí estoy. Toma mis manos. Yo aquí estoy. Toma mis pies. Toma mis manos. Yo aquí estoy Tú me das la puerta De seguirte hasta el final Cumplido en tus promesas Que me dan seguridad Para decir que te amo y que Mucho por agradarte siempre Agradarte siempre a ti Señor Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Para entregarme Y tu palabra Podrá amar Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Recibeme Señor Yo te doy mi juventud Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Yo aquí estoy Para entregarme Y tu palabra Podrá amar Yo aquí estoy Toma mis manos Yo aquí estoy Toma mis pies Yo aquí estoy Recibeme Señor Yo aquí estoy 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 Ha terminado Ha terminado el festival De la canción vocacional Con ocho grupos Que participaron En esta tarde Y nosotros nos encontramos Con el padre Joan Guerrero Quien fue uno de los integrantes De este jurado Para escoger la canción Ganadora El padre Joan Guerrero Ustedes lo conocen muy bien Su voz es familiar En nuestra emisora católica El Táchira Al igual que en actividad De televisión Padre coméntenos Sobre la experiencia De ser por primera vez Jurado en un festival De la canción vocacional Bien bueno La experiencia que se ha tenido En el día de hoy Pues ha sido bastante enriquecedora Sin embargo pues Durante tantos años Se ha venido desarrollando Esta actividad Importante en nuestra diócesis Y organizada por la pastoral vocacional Principalmente Guiada por los seminaristas De nuestro seminario Santo Tomás de Aquino Seminario mayor Seminario menor Esta experiencia Nos abre a nosotros Las puertas Para motivar a muchos jóvenes A servir al Señor Fíjense que Hay muchas maneras De nosotros servir al Señor Y una de las formas Es cantando para Él No solamente hay seminaristas No solamente hay religiosas Sino que también Hay jóvenes laicos Jóvenes comunes y corrientes Como posiblemente Usted que tiene Quizás algún don Lo más importante Es que nosotros Seamos capaces De colocar todos estos dones Al servicio de Dios Esta experiencia Ha sido enriquecedora No solamente Para las personas Que estaban escuchando Sino también Para quienes estaban allí Al frente Participando Cantando Y levantando una alabanza A ese Dios Que nos ama Enormemente La iglesia del Táchira Sigue promoviendo La juventud Y nosotros tenemos Una iglesia Una juventud nueva Para una iglesia Siempre joven Por eso nos sentimos felices De esta hermosa experiencia Una nueva oportunidad Y cada día Esta experiencia Del Festival de la Canción Vocacional Es de mayor nivel Yepes Así que cada día Se va creciendo muchísimo más Y felicitamos a todos los grupos De verdad lo han hecho Sensacional Lo han hecho muy Pero muy bien Dios les bendiga a todos Exacto Y con este agradecimiento Les quiero comentar Que en el Festival de la Canción Vocacional Hubo una nueva categoría Que es redes sociales Y mensajería de texto En esta categoría Ganó En Dios Sostenido Que es una agrupación De la Parroquia San Miguel Arcángel En Abejales Donde está En Dios Sostenido Por aquí Muy un fuerte aplauso Para ustedes Que lo hicieron muy bien Con más de 103 likes En Instagram Arroba C Sacerdote SC Y con más de 26 comentarios De esta fotografía Como que ustedes Se ingeniaron A sus amigos Los que estaban afuera Para decirle Entren A esta categoría Veo lágrimas También Porque yo sé Que querían ustedes Entrar dentro De los tres Grupos de ganadores Pero fueron ganadores En esta categoría Magali Coméntenos Sobre esta experiencia De ganar Y de ser influyentes En las redes sociales Que es lo que importa también Bueno Más que ganar Pues darle gracias a Dios Porque nos permitió Estar hoy aquí Este Participando Que lo más importante Es participar Si No ganar Sino participar Y continuar Con esta labor Como es servirle a Dios A través del canto Y bueno No fue hoy Será en otra oportunidad Así es Va a ser en otra oportunidad Porque le esperamos En el festival De la canción vocacional 2019 Tengo a mis hermanos Con nuevo sabor Tropical Un sabor también Caraqueño Me decían ellos Detrás de cámaras Estos amigos De los Agustinos Recolectos Coméntenos un poco La experiencia De haber vivido Este festival De la canción vocacional Y por supuesto De que ¿Qué van a hacer Con esta canción? ¿Se va a quedar allí O qué van a hacer con ella? Bueno pues Es primera vez Que participo Del festival De la canción Acá en San Cristóbal Yo soy del estado Zulia Este Pero bueno Me parece una experiencia Maravillosa El poder compartir Con mis hermanos Musicalmente El poder escuchar A otros grupos musicales De acá de San Cristóbal De verdad que es Una experiencia maravillosa Y pues bueno La canción No solamente se queda Acá pues Sino pues A ponerla en práctica También no solamente En nuestros seminarios Sino en cada vez En cada encuentro Que tengamos con nuestros hermanos Pues es un canto vocacional Y por medio de él Buscamos invitar a los demás A seguir a Cristo Como lo seguimos nosotros Y como dice nuestra franela Pues si amas a Cristo Síguelo Ok Y aquí tenemos A nuestros amigos Del tercer lugar De la canción vocacional Tengo aquí A José Daniel Quien es Fray Carmelita Descalzo Y que nos comenta Un poco sobre esta canción Que fue lo que inspiró Esta canción El contenido También estuve viendo Un poco Sobre el contenido De la letra Que es más profundo Teológico Coméntenos un poco Sobre ella Bueno Nuestro grupo Se llama San Juan de la Cruz San Juan de la Cruz Pues es uno de los poetas Más grandes De la literatura española Y pues yo creo Que de ahí parte también Esta canción Desde nuestra espiritualidad La canción dice Viviendo en obsequio De Jesucristo Joven de la iglesia Es una canción Que yo creo Que da para También bueno Para promocionar La pastoral vocacional Es una letra Es una letra que hemos escrito Y pues que no va a ser En vano también Porque pues la vamos A poder usar también Para nuestra pastoral vocacional Y pues estoy muy contento También de haber participado Es la primera vez Que participamos nosotros Como Carmelitas En este festival Esperamos ensayar Participar Bueno yo le decía A los muchachos Que a partir de la otra semana Vamos a comenzar A ensayar el otro festival Entonces para que Para que pues nosotros También podamos tener Esa oportunidad Agradecido también por ustedes Todos los que han organizado Este festival Estamos muy contentos De haber participado Y bueno Contento también De participar Cantándole a Dios Yo creo que Es una Es una alegría Es una 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 fortuna Que nosotros pues Al Señor nos haya dado Estos dones tan Tan bonitos Estos dones Como carisma Pero que no somos dignos Pero que el Señor Nos tiene para que le sirvamos Exactamente Y no solamente Aquí en este grupo San Juan de la Cruz Participa Consagrado Que es usted Sino también Algunos laicos Comprometidos Que son familia Que son también Esposos Que son también Parte de las gracias De ser papá Gabriel Coméntanos la experiencia De haber compartido Con este grupo musical Bueno para mi Es un gran placer Y bueno Venir aquí al seminario También que fue Mi casa de formación Es una emoción pues Venir Venir y participar Y bueno Sobre todo A través de la música A través del don de la música Llevarle a muchas personas A través de Bueno De Radio Natividad Y de todos los que se hicieron Partícipes aquí Que vinieron a participar Y para nosotros Es un placer Darle gloria a Dios A través de la música Y más con Con los hermanos Carmelitas Y ahora Pues también Viviendo un poco más Esa espiritualidad En torno al Carmelo Ok Y ahora vamos a conversar No sé si están por allí Los del segundo lugar No están los del segundo lugar Pero una nueva banda Ellos se llaman Big Bang Y este Big Bang All Jazz Es una nueva Agrupación musical Pero de contenido Sobre todo Católico Entonces vamos a hablar Un poco con ellos Que fueron participantes También Con una canción Que se llama Nueva Juventud Hay un seminarista Allí que también Escribió esta canción Coméntenos un poco Del haber compartido Esta canción Pues sí Primeramente La letra es de un seminarista El seminarista Carlos Carvajal Es una canción Que tiene poco 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 encuentro musical Y nos la mostró Hace una semana Y la montamos Y salió lo que salió Bien gracias a Dios Y fino fino Quisimos A pesar de que el nombre Habla un poco Sobre el jazz Quisimos remontar Muchos ritmos Musicales Que al fin Pude eso Al escuchar Con delicadeza Se pueden apreciar Algunos ritmos musicales Muy distintos Dentro de la misma participación De la canción Bueno Gracias a ustedes Por su participación Esta pequeña Y ahora vamos a hablar Con los ganadores De este festival De la canción vocacional Ellos son banderas De amor Ganadores De este festival De la canción vocacional 2018 Con nuevos integrantes Nuevos rostros Una nueva juventud Verdaderamente Para una iglesia Siempre joven Me encuentro con Andri Vivas Y también con Jesús Viva Ellos son los hermanos Vivas también De esta hermandad De los misioneros De la paz Estos misioneros Que se dedican A la evangelización Andri Coméntenos Sobre el contenido De la canción De la profundidad De la oración También Escuchábamos un poco Sobre la donación De entrega de manos De pies De juventud A Dios Todopoderoso Coméntenos sobre esto Bueno Pues la letra Entre todos los integrantes Tratamos de que Este lema Pues no sé Su letra Que nos llevara A nos emocionara Más que todo Que motivara A los jóvenes Este Una parte decía Si me dicen Que no está bien Porque muchas veces A nosotros los jóvenes Nos dicen que estamos Perdiendo el tiempo Este tocando En la iglesia católica Que porque no tocamos Música secular O algo así Pero no importa Porque en nuestra vida Dedicaremos a Dios Y así es que nos gusta Y nos agrada Este Y también No sé qué decir No importa Gracias Gracias Porque esto es parte De la emoción Estamos recién De haber salido Del auditorio De nuestro seminario Yo quiero compartir Un poco Con estos nuevos rostros Ellos son morochos Coméntenos No les conozco el nombre Porque es primera vez Que los veo Coméntenos el nombre Y la experiencia De haber participado Con banderas de amor Y sobre todo De ser parte de ellos Y sobre todo También de seguir Alabando a Dios Bueno Yo soy Iván Uceche Hermano de él Terri Seche Terri Seche Y fue hace poco Que conocimos A este grupo De jóvenes Por casualidad Nos encontramos Todos en una misa Y tocamos Y bueno Y fuimos compartiendo Y eso Y mira hasta Donde llegamos Hoy Doy gracias a Dios Por esta oportunidad Esta maravillosa oportunidad Fue fantástico La organización Del festival Aquí en el seminario De San Cristóbal Y bueno Es maravilloso Y gracias Por la invitación También Bueno Me dijeron Por allí Terri Que van a grabar Esta canción La canción ganadora Va a ser grabada Pero que van a hacer Ustedes aquí Que van a hacer Ustedes con esta canción Pues bueno De verdad Es una muy buena oportunidad Después de haber ganado Este festival Y lo de grabar La canción Pues wow Es algo finísimo Algo que vamos a experimentar Por primera vez Nosotros Y de verdad Si estoy muy agradecido Con Dios Por esta experiencia Es muy gratificante Es muy Aprendimos mucho También No sabía También Que hicieran Este tipo de actividades Para músicos Católicos Y si Y de verdad Pues si Muy agradecido Con todos ustedes Los organizadores Y gracias Y también cuenten Con nosotros Para otro tipo De actividades Musicales Y de la iglesia Así es Les estaremos esperando Entonces en la noche De luz Este año 2018 Radio Natividad Les hace la invitación Y los quiero comentar Queridos amigos Que si ustedes Se quedaron con la curiosidad De que tanto cantaron Ellos y los grupos musicales Bueno No se pueden despegar De nuestro canal De Youtube Radio Natividad Allí nos encuentran Y también En Natividad Televisión Nos vemos en la próxima Y ya pronto Estaremos viendo Cada una de las canciones Recordamos que Seguimos nosotros Proclamando la buena Nueva al mundo Nos vamos a mostrar Tu rostro Señor